gente estamos voltando a cuyabá capital de mato grosso a ver ahí mejor mato grosso ahí está la moza algo está hablando ahí miren ese carro dice que bonito a la otra moza ya no se da cuenta ya cuando uno es muy bello hoy buena noche cómo está todo bien cuánto es de la mañana de la mañana o de la tarde 4 4 días de la mañana o de la tarde de la hora de la tarde a la tarde a todos ah está bom brincao brincao por la hora levanta la tranquila que no quiero ahora no quiero ahora ya hay que pagar gente 10 centavos de dólar o de reais de reais o de dólar oi vamos grabando a los postos que cobra muy caro este posto cobra muito barato este pedaio costa cobra muy caro mucho barato si uno estraga estoy grabando acá y si uno estraga en la en la br se va a pegar un incho de grasa el guincho de grasa el guincho cuánto km para ayudar cuántos kilómetros de de grasa a borracharia oposto a bomba de grasa se quiere sin gasolina todas esas cosas también va a auxiliar me vamos para borracharia un brigado de gachita moto dos reais comercial cuatro reyes bon moza deus abenzóy feliz feliz natal feliz años no hubo si no te olio brigado gente hoy mi canal se llama la casa rodanches más pequeña del mundo la casa rodante más pequeña del mundo ahí y no sacó como como a kenia yo la amo a kenia habla ahí con kenia amo mi amiga kenia dile kenia vale porque ella me sigue chao chao cuál es tu nombre alejandra opa de esa vez famosa brigado a kenia famosa de maiz opa gloria de ellos kenia te amamos es una artista que es una mujer fantástica va a estar en nuestro corazón toda la vida kenia atrás salió mucho carro es acondicionado mire lo que está acondicionando en este momento en la casa rodante más pequeña de un mundo mía falame ahí algo por favor que la gente quiere escutar lo que vos se sabe para la de portugués está haciendo mucho calor estaba quente de maiz había vento mucho vento por vento con quente ay con vapor quente y sabe que wow decíamos dios dios que estamos en un sauna conmigo convidame una bolacha siga hablando siga hablando y ahora y ahora pero deus es tan maravilloso tan grande tan grande tan grande nos sorprende mucho porque en la noche frío llega a 6 7 ¿no? obrigado 7 15 15 18 18 19 19 y bajó a temperatura ¿no? ahora bajó la temperatura ahora estás haciendo viento ¿no? frío 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 no lo puedo creer me parece un desierto pero así es Mato Grosso Mato Grosso allá vamos Mato Grosso Mato Grosso Cuyabá allá vamos Cuyabá iba a decir Mato Grosso gente te amamos mucho muchas gracias por estar con nosotros disculpa por la oscuridad mas aquí tenemos estamos en la estrada yo estoy conduciendo el teléfono está pegado ahí en la para la brisa muchas gracias nos amamos mucho gente de YouTube estamos en 560 Miriam muchas gracias 560 muchas gracias para nosotros son muy importantes vamos llegar a 100 mil 1 millón 2 millones 3 millones 4 millones 20 millones 50 millones todo lo que sea yo pienso que sigamos a mil ya como se habla miu en español en portugués miu miu vamos ahí gente vamos a compartir vamos a estar muy juntos vamos a compartir ahí vamos a suscribir como se habla en portugués suscribir subescribir eh es que es que policía federal 500 metros vamos a ver que acontece por ahí vamos vamos dice que hay policía vamos ahí oi gente nosotros estamos fijando muy bonito obligado a deus maravilloso ha sido un tiempo maravilloso estar aquí en ya seara 8 días conocimos gente uff a lucas conocimos a a porque ya la pastora paula ya la conocemos no a sus hijos lo conocemos a lucas conocimos de nuevo nos vimos de nuevo con el dj sebastián y mira y le conocimos a kenia kenia hermosa kenia bella conocimos a mi amigo ron ron no no me acuerdo su nombre ayer le invité un helado no picolé si es de la rúa morador de la rúa pero él fue más misericordioso que muchas personas muy buena muy buena y ahí le invité un picolé y se asustó ¿no? se recibió le dije así que ficou muy contento gente muy obrigado por todo deus abençoe y nos estamos yendo para cojabá cojabraza cojabraza mentira cojabá cojabraza gracias gracias